Bueno, pues bienvenidos a otro videíto más. Estamos hoy en la reacción de Kea. Ayer me llamó mi ex, un tema que literalmente, si no lo habéis escuchado, yo creo que ha explotado por todo donde ha pasado. Ahora mismo se ve que es de los mejores temas que han sacado este 2020. Yo aquí, como siempre, ya lo sabéis, estoy en la playita, estoy de vacaciones y ahora sí os estoy grabando vídeos, pero literalmente se me ha pirado y lo voy a grabar ahora mismo y lo voy a subir esta noche. Así que nada, espero que os guste el videíto, como no. Ya sabéis, si valoráis este esfuerzo y sois nuevos en el canal, os animo a que como no os suscribáis y dejéis vuestro pedazo de like a este videíto. Si os apetece seguirme por Instagram para enterarle todas las novedades y todas las cositas, la verdad es que os lo agradezco bastante. Y nada, espero que sea un temazo. La verdad, tengo un Wi-Fi, pero el Wi-Fi no es que sea de la NASA. Entonces, hay veces que el vídeo que llega a lo mejor se baja de la calidad o se sube, yo qué sé, chavales. Ya sabéis, es muy random, estoy de vacaciones, normalmente cuando estoy de vacaciones miráis Instagram y poco más. Pues yo no, yo voy a otro nivel, yo grabo vídeos también. Así que nada, señores, me callo 4 meses y dentro vídeo. Pues nos ponemos los cascuelos, nos echamos un poquito por aquí para que podamos poner el videoclip like por aquí. Y nada, señores, espero que os guste. Yo no sé, no he escuchado nada, ¿vale? Creo que es una bachata o algo así, por lo que he oído por Instagram. Y me da miedo, ¿vale? Me da miedo porque creo que va a tener mucho flow, me voy a poner los casquitos bien. Y nada, dentro vídeo. Bueno, señores, y le damos en 3, 2, 1, tiempo. La base, qué cojones, tío, es muy bachata, ¿no? Pero yo lo denominaría, según lo que creo que puede ser, bachatrap, ¿vale? O sea, creo que será un bachatrap, porque teniendo en cuenta que Kea es puro trap, o sea, Kea lo siento muchísimo, puede tirar un poquito al reggaetón a algunas canciones, Kea puede aceptar, pero Kea es trap, literalmente, mezcla, rap, trap, como lo quieras llamar. Yo lo voy a llamar bachatrap, vamos a ver. El tema este de la pitonisa va a estar enterrando, ¿vale? Ya os lo digo por mi opinión, pero va a estar enterrando. Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido, que no puede sentir lo que sentía conmigo, y yo me hago el duro, pero por nada lo olvido, un culito así en nivel y no lo consigo. ¿What? ¿Qué? A ver, obviamente, yo, vosotros, sabéis que este tema va para Trueno y Nick y Nicole, o sea, la relación que tienen ahí los dos, yo lo sé, vosotros no sé si lo sabéis, pero bueno, ya os informo que Trueno está con Nick y Nicole, más que confirmado, la verdad, y este hombre antes estaba con Nick y Nicole, o tuvieron ahí lo que viene siendo un acércate que te como el culo. Así que, básicamente, partiendo de eso, yo creo que este tema va directamente para ella, vamos a ver si hay respuesta o no de Trueno o de Nick y Nicole. Una de dos. Como pete ahora me rayo, porque está el momento para petar la base, así que, como pete ahora mismo la base, es para levantarme, reventar la silla contra la pared y comerme ahora mismo las puertas. ¡Ah, venga, que está un poquito loco mi colega Kea! ¡Está un poquito crazy este hombre! ¡Lol! Esto sí que mola, tío. ¡Ayer me llamó mi ex y me dijo que no dio que tiene ahora es aburrido, que no puede sentir lo que sentía conmigo, y yo me hago el duro duro por nada al olvido, un culito así en el pelo lo consigo, nos hicimos mal pero también bien, la hacía venir cada dos por tres. Ya sabéis que es normal, ¿vale? Es muy normal el tema de entrar con una especie de decor o tal, luego entra con el estribillo normal, y luego ¡pum! Aquí la base pega fuerte, ¿eh? Aquí se lo tengo que decir, confirmo ese bachatrap, ¿vale? Lo confirmo fuerte, y de verdad mis enhorabuelas y bendiciones para este hombre. Tengo los videos esos que grabábamos, cuando acapella lo hacíamos en el baño, me soplaba la vela, aunque no era mi cumpleaños. Estamos hablando claramente de que le soplaba la vela, es una referencia claramente a... ¿A qué digo yo? A... Sí, a las velitas, ¡Feliz Navidad! Buena referencia, que a esa barra me ha gustado, tío. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De dónde ha salido el ratatatatatata? ¿Cómo? ¿De dónde ha salido eso? ¿De dónde ha... A ver, ¿alguien sabe de dónde ha salido esa vaina? Vamos a volverla a escuchar ahora mismo. ¿Cómo? Pero tu amor me hizo mucho daño, tata, tata, ratatata, va para tu casa y a veces no es papa Hijo, he estado completamente hidokea, lo siento muchísimo. Ahora mismo, ¿qué hay? ¡Ja, ja, ja! Surfeando en el Olimpo, ¿tú qué cojones? ¡Auténtico tema, Tio, señores! Es como el que era mala, con lo bueno me quedaba, son incontables las veces que te perdonaba. Me llamaba tu mamá porque estaba deprimida, no sabía por qué, pero yo si lo sabía, es lo único que podía sanar toda la herida. De vida no sé, tú lo sabes todavía. ¿Cuánto flow está pillando en la canción? ¿Cuántos flow? El flow del estribillo ¿Tú sabías que? ¿Cómo? 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 Voy a pillar otro flow Como pillo otro flow más en otro estribillo o algo Porque ahora supongo que vendrá estribillo Y luego le da la parte suya otra vez Como pillo más flow en otros estribillos, en otras cosas Yo se me está reventando a mí Ahora mismo la cabeza me explota La verdad es que los videoclips, ahora mismo el videoclip es estilo americano O sea, el videoclip ahora mismo es full estilo americano Me parece un montón de estilo americano No comparado con otros videoclips que se están haciendo ahora un montón Por ejemplo, Duki lo voy a reaccionar ahora luego, ¿vale? Pero yo sinceramente me están pareciendo los videoclips de este año O sea, en cuanto se acaban, por así decirlo, la pandemia, ¿vale? Yo he notado que como que los videoclips han hecho pan Porque han tenido un montón de ideas la gente que lleva el tema de los videoclips y tal No lo sé, yo lo estoy notando, no sé vosotros Pero estoy notando que los videoclips van ¡Bum! Volados, van voladísimos Es clave, o sea, no sé por qué ese estribillo ahora mismo ya aquí Ya aquí, o sea, enhorabuena Kea, enhorabuena Lenny Santos Los dos, la verdad, os la habéis sacado fuertemente Supongo que Lenny será tipo productor o algo, ¿vale? Pues no sé si empezar a cantar ahora, pero supongo que será productor Sinceramente, chapón, me quito el sombrero y es todo vuestro Es todo vuestro No sé si no es mal, pero también bien No, 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 no Otro flow más no, otro flow más no Te lo juro por Dios que como me hagas otro flow más A mí se me caen las bolas ¿Cómo me puedes hacer otro flow más, bro? Párate Es que ese flow además creo que me suena de De She Don't Give Us Pop o algo de eso Os lo prometo, me suena a eso, tío Vale, vuelvo ahora a repetir Chavales, sinceramente, chapón, chapón Me estoy quitando ahora mismo el sombrero El pelo me lo raparía ahora mismo con esta canción Muy pero que muy buena Si a ti también te ha molado No olvides dejar este like ahora mismo en el videíto Dale ahí al botón que pone así ¡Me lo cojo! Para esto tiene que haber un challenge, chavales Me he marcado ya que el baile de mi vida Tiene que haber un challenge para esto ahora mismo Ah, chavales, tiene que salir algún challenge para esta canción Es brutal, es brutal Como entra el estribillo, como Sobre todo cuando dice Ayer me llamo mi ex Y en el ex es cuando pega el bajo Y eso ya es que es mortal O sea, en cuantito te lo imaginas Dices ¡Bum! El que ha dicho Venga, nos vamos moviendo, moza La habían pillado ahí en un momento Claramente estaban hablando de la clase de matemática Que si 2x3 eran 44 o 69 Claramente han sido 69 ¡Guapo! Vale, pues ya sabemos que Lenny Santos Es el hombre que controla esta maravillosa guitarrita Muy guapo, tío Muy guapo O sea, bachatrap Bienvenido al nuevo género El bachatrap O sea, literalmente Puro bachatrap Muy pero que muy guapo Muy pero que muy guapo O sea, os lo digo en serio Kea saca poco Pero lo que saca son auténticos hits Y cosas pensadas a muerte No saca algo que haya dicho Pa, lo grabamos esta noche tal No, no, no Lo suyo está más que pensado De verdad, chapo Pues nada, chavales Por aquí lo vamos dejando La verdad, una locura Sí, por aquí está mi cama Grabo en el cuarto Ya os vuelvo a repetir Estoy de vacaciones Y es una cosa muy random Que me pongan a grabar videos Pero bueno Esto es para vosotros Además hoy no tenía pensado hacer nada Y lo mejor que puedo hacer Es daros cosas que vosotros me pedís Porque literalmente esta semana Me habéis reventado videitos Y de hecho estoy grabando muchas cositas Y nada, señores Espero que os haya gustado el videito Un besito a toda mi gente Espero que haya sido de vuestro agrado Y nada, chavales Un like, una suscripción Se agradece muchísimo Seguidnos por Instagram Que está en la descripción Y nada Nos vemos en un próximo video Chao 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 Chao